Hola pues, saludos para Eddie Baez, Ciudad Marta de la República, el beicista, claro que sí, de los Cougar. Zona Bonito, se llama Cautímame. Cougar, Cougar, ¡vamos! ¡Mande, mande, mande! ¡Hola! Y nos vamos hasta la zona temporalera. ¡Hola! ¡Hola! Abrazame, envuélveme en el caliente abrigo de tus brazos y llévame o dirección al rumbo de tus pasos y a la ripa te entregaré mi más inmerso amor. Mi alma y quizá toda mi vida. Cautívame, cautívame en cada amanecer de tu empele son y cúbreme o la dulce caricia de tus besos. Y al despertar mis sueños habrá mucho realidad. La fe la habrá partido con el viento. Y era mi zona vacía y te felicita, cubre mi noche a sus curas con tu caridad. Porque la distancia acaba con mi soledad. Y inventamos juntos toda nuestra eternidad. Atrápame, enciérrame en el cielo grisal de tus anhelos. Entrégame la luz que da esperanza a mis desvendos. Una vez más así, mis sueños habrán hecho realidad. La fe la habrá partido con el viento. Para Melisa, con cariño, los Cougars. Abrázame, encuérdame en el candente abrigo de tus brazos. Y llévame, o dirección al rumbo de tus pasos. Y a la ripar, le entregaré mi más inmenso amor. Mi alma y quizá toda mi vida. Y era mi zona vacía de felicidad. Una de mis noches oscuras con tu claridad. Porque la distancia acaba con mi soledad. Y inventamos juntos toda nuestra eternidad. Ok, canción bonita grabada por ahí. Para la marca Fiela Records allá en Tampico, San Maripas. DLB Monterreno. ¡Buenos días!